Muchas gracias a todos ustedes Oye, ¿están cansados ya? Ojalá que no ¡Hey! Marena que nos viene ahogando La gente se reanudita, nadie sabe qué es Un barro viejo que ven visitando Un sueño que es triste con la motura a redes En la esquina lluvia esperando Como siempre es su novia fiel Mis amigas están volando ¡Fortura, búscate! ¡Hey! Marena que nos viene ahogando 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 ¡Sábalosillos! 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 ¡Sábalosillos!